qué pasa luis esto esto no pasa si está en nuestra academia no o sea aquí acaban de apretar tanto la potencia y que no nos veis el tornillo como se la tapa como la deforma o sea la apreta tanto que la tapa es de plástico y aguanta cierta presión y la hundido la hundió la hundió y va a partir por aquí y va a partir por aquí dios me cago en la madre ya sabéis que hay ciertas cosas en la mecánica de bicicleta que hay que respetar y bueno pues el par de apriete del tornillo de la araña de dos no lo suelen marcar pero máximo son 5 newtons 4 o 5 newtons no te vas a encontrar algo más de 5 newtons bueno ya te acabo de desvelar algo vale pero tenerlo en cuenta la academia aprende mucho que vais a desmontar la bici aquí tú y la bici vais a desmontar la bici por primera vez tenemos una focus es muy llamativo el triángulo o sea el sistema de el triángulo digo yo sistema de amortiguador de amortiguación que tiene no tiene puntos traseros de basculación el sistema de billeta si es un triángulo completo sin articulación y aquí está toda la complejidad como podéis ver aquí ya está marcado porque el cliente compró la bicicleta y al poco tiempo se le salió un tornillo interno y le pegó y lo perdió y focus ha tardado una puta barbaridad ha tardado ha tardado cuántos meses que todavía no ha llegado a tú es verdad que fue un tornero que se le hicieran lleva casi cuatro meses así que si compráis una focus yo voy a decir cuatro meses para que no dura tanto lleva casi un año loco que eso es la esta la bici se la compró porque este es colega la bici vale hace casi un año vale lo que tenéis que tener en cuenta muchas veces cuando compréis marcas que realmente tengan repuestos y tengan recambios porque si os compréis una bicicleta sucede algo y no tenéis el tornillo si este hombre estaba ya este hombre ya no sabía qué hacer o sea que tu marca a quien le compré la bicicleta te dé este servicio pues hay que empezar a exigir y para eso estamos nosotros para meter un poco de presión la bici se está guay y de aquí de la zona conocemos unos cuantos se la compró uno le gustó a la gente y se la empezaban a comprar así que nada vamos a abrirla vamos a ver que nos encontramos a un apunte después de decir el otro día en el vídeo de scott creo que fue parte 2 que no sé en qué momento dijimos bueno si ahí os dejamos el vídeo bueno parte 1 y parte 2 hablamos de la radon dios que bien vienen montadas no sé qué no sé cuántos a ver ahí vamos a decir que falló nuestro desde hace un año es como lo que pasó con road rider que por aquí también nos dejamos el vídeo que la primer monta abrimos la primera y venían de puta madre y la segunda que abrimos venía como el culo pues mucha gente después de escucharnos decir eso en otros vídeos declarados venían bien montadas de fábrica y tal las compraron las compraron y nos han llegado dos o tres meses no de gente dice tío yo es que me he comprado 2021 y otro que se ha comprado la 2022 y por curiosidad las han abierto gente más de lo mismo que se han comprado el curso y se han atrevido a hacerla porque han cogido los conocimientos básicos para hacerlo y venían secas venían secas ayer vi uno de los mensajes diciendo luis tu compañero luis dice que radon es la hostia yo pues yo me la he comprado y la he abierto por seguridad y tío va todo seco y me levanta esta mañana y dicho luis digo radon la acaba de cagar digo a ver si alguien de toda españa ve este vídeo y una radon y pueda hablar con nosotros para ver si podemos hacer un mantenimiento ofrecemos un tratillo y nada porque me gustaría ver una radon a ver qué está pasando en realidad me gustaría ver todas las bicicletas que está pasando y dentro de poco vamos a tener unas reuniones unas entrevistas con no me gusta que estés hablando mientras yo estoy aquí mirando a la cámara de verdad no puedo decir eso es verdad puedes decir puta hijo que estaba diciendo es madre mía es tío como que os habéis dado cuenta de toda la gente que tiene reuniones conmigo el mes me pasa aquí me pasan las reuniones me pasan todos los lados me quedo blanco estaba diciendo que no sé qué ibas a decir pero imagino que algo de algún montador de alguna eso coño que vamos a tener reuniones con ciertos montadores para que sepáis en primera mano qué opinan los montadores que de todos esos vídeos que nosotros hacemos que la mitad de las veces hablamos sin saber porque no hemos hablado con un montador si cuatro meses que tenemos de personas o de directivos o de tal o de cual pero nunca hemos hablado con un montador montador de no he estado he estado trabajando un año en la fábrica tal un año en la fábrica tal y un año en la fábrica tal y esto lo que me ha pasado a mí su experiencia por lo menos lo voy a dar ahí que cada uno saque las conclusiones que quieran lo que sí que podéis ver ya es que en el último vídeo de scott me caigo hay un comentario público de un montador que no tuvo una buena experiencia y a raíz de ahí hemos hablado con otras personas que hay puntos de vista y te vas a dar cuenta que realmente el punto de vista es la política interna de la marca o cómo hacen las cosas las marcas y al fin y al cabo hay que exigirle a esas marcas que cuando compremos un producto que a mí no quiero que me tomen por tonto y a raidon no nos van a tomar por tontos y a la gente que esté con raidon tampoco vamos al lío vale vamos a empezar directamente a desmontar si yo tengo que editar ahora os enseñamos los ejes a ver y estoy llamando al dueño porque para llegar a ese tornillo de ahí ya tiene que desmontar parte del sistema y lo que no se ha desmontado los tornillos ya y él los ha lubricado si graza lleva oye una pregunta para llegar a montar los tornillos que te hizo el tornero porque focus pasó de tu cara y nunca te envió el kit de tornillería es así que si es así que focus pasó de tu cara y tú no pudiste montarte los tornillos originales de la bicicleta correcto vale entonces tú fuiste a un tornero para que hicieran los tornillos con tornillos caseros y todo esto no vale ahora te ahora te lo reviste mierda vale ok entonces no sabes si te lubricó los ejes cuando te desmontó todo y más que nada porque estamos sacando los ejes y están lubricados a menos del amortiguador y quería saber si tú habías hecho esto y tú lo habías lubricado ok pues nada era preguntarte eso seguimos en adelante entonces estás muy enfadado con focus no que estás muy enfadado con focus vale vale ok comprendido listo hablamos javi igual que podéis ver aquí que dice que tiene que tener al menos 100 milímetros de inserción de tija dentro del cuadro para que no partan porque si no hace la flexión y clac y bueno pues este es el sistema no sí si pones aquí una nuez partes nueces qué parte vas a abrir primero yo sabes que siempre va curante bueno voy a vamos a abrir bielas vamos a montar el plato vamos a ver si todo eso esté bien mucho en cuenta que las bielas de las bicicletas eléctricas se suelta mucho muchísimo más que las bicicletas normales y corrientes también me toca hacer un mantenimiento de núcleo y mira la base del núcleo está oxidado es que la grasa le da mucho dorso a la grasa es que que vaya con la grasa pues toma toma oxido ah es que te los cargas con eso no? si joder esa puta es como una peonza eh jajajaja jajajaja ¿qué haces Luis? si olieras puedes olerlo a través de la cámara pero mira aquí mira mi deda por si se ve ya marroma mira mi deda estos son los trinquetes esto es el mantenimiento de trinquete que me ha pedido el cliente y lleva dos mil ochocientos kilómetros osea que hay que encenderlo al corregio osea es que ¿cara cuánto tiempo se hace mantenimiento del núcleo? ¿cómo se hace el mantenimiento del núcleo? ¿cómo se hace el mantenimiento del núcleo? ¿cómo se hace mantenimiento de trinquetes? sales en el curso haciendo así esto se coge ¿sabes que es esto? esto es para los niños hace así es un normal y yo lo veía hacer en el curso y le digo tío enséñame ¿esto es un curso? pero si luego eso me lo quitaste del curso no para la gente interna no hay cada broma dentro del curso tuya que para qué si si te lo has dejado tenéis un curso super guay ¿qué estás haciendo Luis? quitando el muelle ¿qué es ese muelle? para sacar ¿me lo explicas? todos los trinquetes ¿ahora? pero mira cómo están madre mía chava el núcleo se encarga de que la transmisión también vaya perfectamente porque si el núcleo baila se explica en el curso muy detenidamente empiezan a fallar la piñonera en las marchas hay gente que dice es que no me funcionan los cambios he cambiado la patilla he cambiado el cable he cambiado el funda he cambiado el cambio he cambiado todo toda la transmisión no, no esto esto forma parte de la transmisión ya lo sabes ponte eso que hoy no llegamos y que me parece curioso porque tienen todos los tornillos una flechita a donde va el apriete y los newtons o sea que aquí es un poco manual ¿no? mmm no hace falta y un AF de focus apretado estaba por lo menos ah no tiene grasa cabrón bien bien ¿no? si si tío muy bien en uno a ver si es muy bien todos si no hostia puta está lleno de suciedad ha hecho una capa aun teniendo casquillo aun teniendo casquillo mira como esta de sucios vale pero esta muy bien o sea me viene con unos hub somos unos putos cabrones somos unos cabrones mira que no le gusta con la cámara en medio me viene con unos hub nuevos a comprar porque dice tío no tengo tanto estoy hasta la polla del freno se me hunde un poco mira está a tope mira está a tope no no está a tope la acabo de tocar mira 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 se ha cargado la acabo de tocar yo y dice si y viene con las pastillas en hierro mira como me trae el disco que lleva aquí un surco que no es ni normal que no se odia el cambio de color pero eso es del canal si si el disco es los discos a que a cuantos a cuantos el milimetro maxim y aquí no hay ni uno y las pastillas y las pastillas sin hierro de que? es viernes está lubricando el casquillo si y la cara de los rodamientos también no, eso no ahhh todo tenso claro eso no para que? ahí a tope es buen sistema eh? solamente un poquito ahí si la verdad que si pero debería de sellar un poquito más lo hubieran puesto una junta como los de Specialized no hay que dar un golpecito para que termine dentro no lo que tiene que entrar es el casquillo hay que comparar con el eje interno la verdad en el casquillo aunque también le he puesto la parte interna del rodamiento y todo un poquito más hay vale tengo que un perín focus tienes que revisar eso a lo mejor tienes si hay un problema de tolerancia o de flexiones o de fuerzas gravitatorias afectadas por la atmósfera y el cambio climático pero bueno si 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 ya raidor lo soluciona vale? no te preocupes no te preocupes a ver lubricado clean tío y lo has lubricado hasta la cara del rodamiento esto ha sido guijarro que bueno seguro porque la parte de abajo no está lubricado o que? que piensas tu? eh? lo siento pero no opino apuntame el bafrante que no me golpe si si que guay no? que pasa eh? hoy si y mañana no no? te duran igual que las novias eh? vale luis que yo estoy aquí estoy concentrado el que no está eres tu esto es mio normal y corriente de meterme contigo mientras hago cualquier cosa vale entonces eso crees que lo ha hecho focus? yo creo que si vale vamos a ver vamos a ver esto ajá que eso lo que se ha montado ajá y lo ha montado la tienda si esto está igual que esto pues yo gano ahora ya se ve claro si esto está diferente que esto luis gana señor ya ha ganado que? que no te realiza la misma grasa es más claro no tiene grasa no? pues claro que has perdido aquí hay blanca aquí hay blanca y estos son los que han cambiado en la tienda y vienen así igual que los del amortiguador que han caitado el amortiguador y lleva o la misma grasa o aceite que eso está transparente que no hay nada que no hay nada osea hay un aceite joder pues si con las me cago la puta vale pues entonces focus lubrica y el que pasa señores? que me parece esto guay curioso aparte de estar bien hecho esos son los casquillos tiene una junta? esto es exactamente igual se despecialize es exactamente igual que el de la parte de abajo pero en vez de ir por la parte de dentro va por la parte de fuera va por la parte de dentro va por la parte de dentro y cae justo con la tórica y cae justo con la tórica para sellar la parte interna claro en el hueco para que si la tórica lo sella entero y cuando la metes con el tórico como hace como si pones un escalón y apoya creo milimétricamente y lo que me ha gustado ha sido que quitas la tórica aparte de que lleva toda la grasa quitas la tórica ya es lubricado por dentro donde va el asiento de la tórica tío eso ya no era un montador eso era un ingeniero mecánico que estaba en la fábrica en la línea de montaje de Focus y ha dicho yo lo voy a hacer de puta madre coño no me jodas esto te va a hacer que la junta te dure toda la vida si 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 total no se como le llamo yo que esté hidratada eso una junta hidratada porque hidra es agua hidrada viene de de que? de no lo se de hidratos de carbono no? es que es que te dejo aquí el vídeo donde digo esa barbaridad jajajaja también también este es el tornillo que al cliente un casquillo que se está moviendo que se le pues eso lo que te estoy diciendo que se le partió y quiero ver la ñapa que la han hecho aquí porque según lo que veo aquí es a ver esto no lo voy a tocar aquí va el tornillo el tornillo normal que está aquí que está aquí ahí está el bis el tornillo normal que entra aquí vale con su casquillo original con su casquillete ah mira también lleva también lleva también lleva tórica no? si no lleva tórica la tórica se ha perdido no es verdad o se ha perdido o el que lo desmontó o el que lo desmontó porque tuvieron que desmontar no se ha ido cuenta o no le hago las uñas tío me hace un poco cruz vale falta la tórica pero bueno para que entendamos que eso va ahí y eso va ahí realmente está bien vale esto sería lo original vale casquillo y tornillo y aquí vamos a ver lo que le han hecho no quiero ver si es el mismo tornillo no tiene pinta de ser el mismo tornillo si que es el mismo tornillo puede ser que sea más gordo no es el mismo tornillo pues aquí le han puesto una arandela de cobre para suplementar lo que pasa es que la han perdido se ha perdido el pesquillo interno y como se ha perdido porque perdió el tornillo ah perdió el tornillo claro el problema es que perdió el tornillo si salió pegó contra esto lo dejó bloqueado y cuando saltó que por eso lo que hemos dicho antes que está todo eso así arañado como veis ahí está súper arañado y ahí también vale entonces perdió el casquillo y le han hecho y le han fabricado uno no? parece ser ya han puesto la arandela de cobre aquí para que suplemente correcto y no queda totalmente plan bueno yo tendrían que haber limón un poquito más bajo mi punto de vista y luego este no? buah voy a saber como han metido esto aquí voy a saber si han puesto grasa no por si no lleva nada de grasa en ningún lado me quiero ir muy lubricado hasta aquí si tío por eso te digo que si yo ahora igual que me preguntas también te hemos preguntado esta mañana yo no me acuerdo guay creo que esto viene de serie si 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 y este que venía blanco viene de serie los que nos hemos encontrado aquí con toda la grasa con toda la tapa viene de serie y los dos que hemos quitado sin grasa más los dos del amortiguador sin grasa vienen de la tienda me jode porque que la tienda sea de aquí que estén apoyándonos de alguna forma se pasen por el forro y ponerle grasa esto está hecho con una lima se ve que está todo trabajado está hecho a mano el invento está bien hecho vale mi punto de vista lo hubiera limado un poquito más para no tener que ponerle la arandela de cobre y que llegue el tornillo a encajar como tiene que ir pero bueno suficiente que le han hecho esto tío que no le ponga grasa tío tío que no le ponga grasa tío así que nada no se ve ni el rodamiento más que poco y las tapas guapas pues nada esto va a ser indestructible lo encaramos aquí ya le hemos puesto sus tapas acordaros muy bien como desmontáis que luego pongáis bien las bieletas que la bieleta de aquí esté también puesta en el sitio no le deis la vuelta que es muy fácil cogerla esta y darle la vuelta y te das cuenta cuando vas a meter el amortiguador igual que esta bieleta es muy fácil en vez de ponerla así ponerla al revés acordaros siempre de cómo la habéis desmontado si tenéis que hacer fotos hacéis fotos como cada uno mejor le venga pero os recomiendo que que lo hagas con cuidado nada más que con cuidado que tenga equista así con el ojo como Luis que dice que mira con las manos igual por lo que pasa por no cuidar bien la bicicleta no cuidar bien la tornillería se te pasa estamos creando una cosa muy guapa que lleva su tórica le pone grasita en la tórica sellado al máximo se ha escuchado como el chon mira se ha salido por aquí mira con toda la grasa que te he metido y es que digo mira mira como va a salir la grasa muy bien es el que está sellado de aquí un filipo se ve como se ha quedado de grasa ya lo he pasado pero quería pasarme vale pues ya tenemos esto tapas de aquí lubricadas como habéis visto las tapas las tóricas igual que abajo metemos aquí un poquito para encarar y vamos a ir a buscar el tornillete totolete claro que sí no sé yo no la he visto más no no a mí no me gusta y ahora ya me gusta algo más sinceramente la única putada es eso que cuando abre piscis que ya tienen una media de 3.000 kilómetros 2.800 tenía esta ¿no? sí cuando tiene una media de 3.000 kilómetros ya no sabes ni dónde ha pisado ni lo que ha hecho en esta sí que sabemos que tal y como vino nadie la ha tocado lo único que se le hizo fue que el cliente al perder este tornillo fue a otro taller así de paso porque le pilló por allá toma por culo le hicieron el apaño ese con el casquillo y tal y a la espera de que llegue el kit de tornillería ¿no? sí, sí tendrá que llegar en algún momento sí, sí, en algún momento tendrá que llegar porque si no estoy a Focus le debería caer la cara pues sí así que la hueca que se le podría poner a esta marca es que compras una marca que no tiene recambios correcto y sabes que como te pasa escúchame o no tiene recambios o las tiendas no han hecho lo que tendrían que hacer para conseguir el recambio ahora imagínate que este vídeo lo ve un comercial de Focus y dice que no había recambios para esto tengo aquí tres cajas de tornillos ¿no? y ya decimos vale lo que nosotros sabemos es que el cliente llevó un año para conseguir el tornillo y no lo tiene correcto ahora te voy a decir una cosa si no tuviera el tornillo que le han puesto y la bici funcionara mal con el tornillo que le han puesto a lo mejor el cliente se preocuparía por conseguir el tornillo sí esto es como se te rompe el coche vas al taller te hacen un apaño y dicen no no la semana que viene lo arreglo bien no lo arreglas hasta que la apaña se vuelva a romper cuando la apaña se vuelva a romper es cuando lo arreglas puede ser una semana pueden ser diez años ¿sabes? toda la razón yo llevo la caja de cambios enganchada con cuatro bridas y siempre digo mañana lo arreglo y cuando se me rompe la brida le puedo poner bridas ¿sabes? así que esto te lo digo porque yo hago lo mismo una caja de cambios o que tapo de bridas yo llevo la la palanca de cambios es lo que cambias baja el palo y voy a llevar como unas bieletas pues una de las bieletas es un rodamiento de estos que gira y el rodamiento se cayó y tengo el asiento y la bieleta y ahí le meto bridas le meto muchas bridas muchas bridas muchas bridas si os encontráis de raídos en una bicicleta que sale con bridas porque veo una chapita ya sabéis que las ha hecho él no yo yo tío está heavy ¿qué has hecho? o sea ¿la ha apretado? madre dios bendita ¿esto estaba bien apretado o no estaba bien apretado? esto estaba casi pero hay grasa sí joder tío la grasa no se ha puesto heavy ya te lo digo yo ¿no? porque la última vez él se enfadó mucho por como viene a la bicicleta la abrió él y después de abrirla la trajo aquí media abierta porque no sabía cerrarla como no tiene el curso a ver mira que tiene grasa hubo porque hay tu aflona aquí hay tu aflona aquí sí 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 y aquí sí tío mira mira tefrón y aquí tefrón también es que te ríes que rata que es a veces Luis me voy a ir a la policía ¿por qué? porque tengo aquí tus huellas datilares ¿vale? y seguro que si voy le digo toma estas huellas datilares son de un tío que roba en sitios ha robado la bicicleta viene ¿qué haces Luis? ya hemos terminado ya pero tengo que limpiar la mierda que ha dejado por todos lados ¿de qué mierda me hablas? pues en el curso te explico cómo limpiar la bicicleta parece que lo entiendes cómo limpiar la bicicleta que cuando hables el cuadro tienes que dejarlo si volviendo loco al cámara mientras limpio una bicicleta ahí ahí suscríbete corre Luis yo quiero que la batería quiero que la batería quiero que la batería se nos va a cagar el loco ah no aún queda aún te queda un 3% Luis vamos a decir otra cosa del curso ¿qué hay que decir? hijo, él tiene ¿nos vamos? ¿nos vamos? venga vámonos a casa a ver a tu hermano Gracias por ver el video.